Por favor, tenéis que ir a las 8 de la tarde. Y bueno, ya va riendo para casa. El 24 de octubre, que es el día de la biblioteca, pues a las 8 en la biblioteca pública, el grupo con el que hacemos las veladas literarias, llevaremos Bellamo Barro de Miguel Arnaldo en este texto de la biblioteca. Este poema se titula como una película de Vicente Aranda, basada en un libro de Juan Marcel. Se titula Si te dicen, si cae. Si te dicen que me firmabas pasos, haz casa y camina, ve adelante. Si te cuentan que por no ser, ya no soy un salmo responsorial, no suplices y sigue, no implores, ríete. Si escuchas que me sintieron loca, no enloquezcas. El tiempo, todo locura, y yo, mi locura, haz tiempo. Si te encuentras con mis desdichas, ríete con ellas, no te burles, bailan ya, para sacudirse el prefijo. Si te cuentan más mentiras, espera, déjame, que yo te miento. Y confieso que te extraño, porque no me gustas. Si te dicen que te digan, no lo dudes, no me gustes, no quiero que me condenes a pena de vida contigo. Si te dicen que caí, ay, si te dicen que caí, es verdad, es verdad. Caí en la cuenta de que no eras sino mi ser, y eras tú. Y en cada noche, mientras yo te quería, me robamos y la paz. Gracias.